Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en ECMC Televisión Buenas tardes amiga Buenas tardes Aquí estamos nuevamente como todos los sábados a las 2 de la tarde para platicarles un poco de lo que es la literatura universal Ya hace 8 días los llevamos a viajar a la India A la India Hoy seguimos viajando y les tenemos pues hoy una historia de Oscar Wilde Hace unos días les platicamos un poco de Oscar Wilde Él fue de los mejores escritores de la literatura infantil Sus historias aún se siguen escuchando de la forma narrativa por medio de la radio también en las películas muchas películas de Oscar Wilde No sé si recuerdan el retrato de Dorian Gray Así es Esperamos pronto lo podemos platicar amiga Sí El día de hoy vamos a hablar de ¿Cómo se llama el cuento amiga? Se llama El Rey Joven El Príncipe Joven Bueno, el Príncipe Joven El Rey Joven El Monarca Joven Así es, ¿no? Entonces hoy les vamos a platicar de esta historia de Oscar Wilde precisamente de esta gran historia está muy hermosa aquí tenemos la portada del Rey Joven del Rey Bueno, pues empecemos amiga Les queremos platicar que esta historia se inicia en un lugar en un palacio Imagínense ustedes a los que nos están escuchando por radio a un joven muy guapo muy jovencito de apenas 16 años que está a unas horas de que llegue su ceremonia para que lo unjan como rey Entonces él está en su palacio en un sillón muy cómodo recargado de una hermosa almohada cómoda también así, ¿no? Él no lo puede creer está ahí el maravillado el joven O sea, está tan maravillado de que ¿cómo es posible, no? Dice aquí el joven que vaya a vivir esta situación que él nos esperaba está a unos pasos de hacerse el monarca del lugar y está rodeado de tanto lujo Él no lo puede creer está maravillado pero ¿por qué está maravillado este joven? Pues vamos a conocer la historia Él tiene muchos vasallos y están aún porque no solamente ellos tienen que ensayar modales también sus sirvientes El caso es que lo van a ungir y sus vasallos también algunos todavía no conocen los modales de cómo caminar cómo hablar cómo comportarse en una ceremonia y hay un salón en el mismo palacio y se despiden sus vasallos para ir a continuar sus lecciones ¿y de qué manera se despiden? Pues le hacen reverencia al futuro rey y que casi ponen la cabeza hasta el piso para hacer la reverencia y pues el el futuro rey este joven se siente fascinado de tener tanto poder y este no lo puede creer pero ¿saben por qué está él tan maravillado? Pues porque para él es una nueva experiencia también este se platica que su mamá fue la princesa y esta princesa era una mujer joven muy hermosa que se enamoró de una persona un plebeyo un plebeyo este plebeyo amiga este dice que se platica que era un constructor de catedrales y había ido a construir una catedral a ese palacio porque dentro del palacio construían grandes catedrales entonces él había ido como constructor y otros decían no que o sea le andaban buscando pero la historia que más se sabía era que era un constructor de catedrales y se enamoró la princesa de él y el rey la quería casar con otro príncipe de otro reino para aumentar sus riquezas y aumentar su poder pero la princesa no lo quería entonces ella se casó en secreto con el constructor de catedrales se hizo esposa de él y en secreto pues eran un matrimonio y de ese matrimonio nace un bebé un bebé el caso es que el rey estaba tan molesto tan molesto porque por lo que la hija le desobedeció y este y casualmente dicen que una noche la princesa estaba durmiendo en su recámara ahí en el palacio con su bebito tenía siete días de haber nacido el bebé y por órdenes del rey los sirvientes fueron y mediante el sueño cuando ella estaba bien dormida le arrebataron al bebé y ella pues ni cuenta se dio y ellos fueron y se internaron en el bosque el bosque estaba como a un día y medio en caballo del palacio hacia el lugar donde llevaron los sirvientes al niño lo llevaron al niño y lo entregaron a un matrimonio que vivía ahí dentro del bosque era un matrimonio que no tenían hijos ellos entonces recibieron con gran gusto al hijo de la princesa y lo educaron pero como pastorcito y así empezó el niñito desde los siete años empezó a vivir la vida de un pastor en el bosque y desde los siete días perdón el caso es de que cuando despierta la princesa y no ve y no ve a su niño a su niño y nadie le da razón que qué pasó con su bebé pues como madre de casi se enloquece de la tristeza porque era un niño que llamaba tanto y casualmente a las horas de que le quitaron a su bebé no se sabe cuál fue el motivo por el cual murió la princesa murió se dice pues hay una historia tradicional que dicen que murió envenenada que le llevaron un veneno que era muy potente un veneno de origen italiano y esa es la versión que mucha gente manejaba pero pues solamente ese secreto nadie lo sabía a fondo el caso es que bajó a la tumba ella siendo muy joven la princesa y otra historia que se contaba que casualmente en esa fosa donde a ella la enterraron amiga dice que estaba enterrado un joven también que recién había muerto un joven muy hermoso que tenía apuñalado el pecho y las manos atadas pues uno hace atacabos y dice uno él fue el constructor de las catedrales que casualmente los dos se fueron a la tumba y pues ya ¿qué pasó? este niño fue muy bien recibido por los pastores ahí creció él él nunca supo de dónde cuál era su origen sus padres adoptivos nunca le dijeron nada y así creció este joven ahí y se dedicó a cuidar este ovejas ovejas el hijo de la princesa y tenía pues imagínense cómo se viste un pastorcito tenía una túnica de piel rústica una capa de piel de de cordero de algún animal y sus huaraches hechos por ellos mismos entonces era una persona que se vestía muy pobremente entonces durante ese trayecto que él vivió que cumplió sus 16 años el rey no volvió a sonreír durante esos 16 años porque murió su única hija hizo desaparecer a su propio nieto y traía un remordimiento de conciencia muy grande el rey entonces él cae enfermo el rey pero no podía morir en su agonía estaba desesperado porque él sabía la verdad una verdad que se estaba llevando a la tumba entonces manda a traer a los del consejo porque en los reinos hay un consejo entonces manda a traer a los del consejo y habla con ellos y le dice ¿saben qué? algunos ya sí sabía pero los del consejo no y les platicó la historia dice él es mi nieto el pastor que cuida ovejas ahí a un día y medio de acá y le empieza a dar señales mándenlo a traer por favor dice porque yo ya me voy a morir y mi reino lo va a heredar alguien que no es de mi familia entonces por favor él es el próximo rey manden por él tráiganmelo aquí yo no puedo morir si mi nieto no viene y bueno entonces pues al consejo le pareció justo que ese pastor heredar al reino y pues mandan a traerlo y lo encuentran ahí cuidando sus ovejas con sus lautitas él feliz en el campo el el pastor y lo llevan frente al rey entonces el rey le pide perdón le dice cuál es su origen y que lo va a nombrar rey y todo bueno el caso es que ese mismo día se queda a vivir el pastor en la casa en el palacio y lo llevan lo escolta los sirvientes todos y lo llevan hasta donde pues era una de tantas recámaras que había en el palacio y le muestran las ropas que se va a vestir pero ahora sí como él nunca había visto tanta riqueza y tanta elegancia pues él dio cuentan los sirvientes que nunca se les va a olvidar el grito que él dio de emoción porque se emocionó tanto de ver esas ropas tan finas que se iba a poner y entonces no lo pensó más que se quita esa capa que traía toda rústica de piel de cabra y la vienta y estaba tan emocionado el joven y se quitó su túnica rústica y se puso unas ropas elegantes y estaba fascinado o sea que no le cayó mal naditita mal ser el nieto del rey y bueno de ahí quiso hacer un recorrido por todo el palacio le llamó la atención que eran interminables las habitaciones y tan elegantes entonces él como había sido pastorcito y a los pastores les gusta mucho la soledad entonces le pidió a sus vasallos que lo dejaran solo entonces él solito andaba ahí el joven el joven paseándose por el palacio y le llamó la atención como subía escaleras y en las escaleras había leones así de cerámica pero estaban pintados de color dorado los leones parecía que lo escoltaban al subir las escaleras y así andaba él bien fascinado fascinado el joven que no lo podía creer pues tanta opulencia y que él pues a esas alturas no se imaginaba a sus 16 años y bueno pues ya muere el rey y a él lo van a ungir como el futuro rey a sus 16 años y bueno lo que llama la atención de aquí de los sirvientes que lo veían es que lo vieron lo andaban ahí cuidando pues que estaba hincado frente a un cuadro que había dicen que había traído ese cuadro él lo había mandado a pedir de Venecia le llamaba la atención bueno a quien adora el futuro rey si a quien adora si todo rey debe ser católico porque eso predominaba la religión católica en los reyes y dicen bueno aquí el rey no sé a quien el futuro rey a quien está adorando pues o ir a cambiar de religión pero eso no está permitido le llamaba la atención y todo lo que hacía el rey entonces veían que el rey había un cuarto más pequeño y entraba a ese cuarto y lo veían ahí que adoraba pues símbolos extraños para ellos y bueno el rey estaba tan fascinado y luego de ahí de haber ido a ese cuarto pequeño donde él tenía sus símbolos se va hacia otra de sus recámaras a contemplar la ropa que un día antes era de su unción como rey entonces él empieza a admirar una capa tan hermosa que estaba bordada con hilos de oro así tan hermosa la capa de hilos de oro y estaba tan maravillado viendo pues la ropa que iba a usar la capa y luego empieza a ver su túnica y su corona toda incrustada de rubíes de diamantes estaba él tan maravillado o sea de dónde tanta riqueza y bueno y de ahí ve su cetro el cetro también empieza a contemplar su cetro y el cetro tenía líneas de perlas originales estaba tan maravillado y de ahí se pone él a contemplar todas las riquezas empieza a ver que hay alhajas que hay rubíes que hay esmeraldas entonces él dicen que se fascinó tanto con la riqueza que le pidió a sus vasallos que recorrieran el mundo para traerle las mejores alhajas que encontraran en el lugar los hizo viajar a Turquía a Egipto incluso vinieron hasta el continente americano a buscarle el jade y todo pues que no se quería perder de ninguna de las piedras preciosas de cada lugar y este pidió que fueran a Egipto porque allí este hay mucho mucha turquesa verde entonces fueron a traerle turquesa de América le trajeron el jade y diamantes y todo estaba tan maravillado y este en la noche una pues ni podía ni dormir un día antes de su unción no podía dormir porque estaba tan maravillado con tanta riqueza de ser un pastor a tener todo esto no sabía qué hacer con tanta riqueza el joven bueno el caso es que en la noche estaba ahí este tenía su chimenea y todo y estaba mirando el fuego contemplando tanta comodidad hasta su chimenea adentro y todo y sigue viendo que hay columnas y columnas de diferentes de oro de pues de hasta pues las más simples ¿no? pero veía que estas columnas de plata y oro habían dentro del palacio y no cabía de la emoción el caso es que dijo bueno voy a intentar dormir para estar fresco mañana porque mañana es la ceremonia y se va a dormir entonces empieza él a ya se duerme por fin logra conciliar su sueño y estaba durmiendo ahí en su en su recámara el el joven y y tenía unos sueños él tan reales así no parecía que estaba durmiendo porque empezó él a soñar en ese momento dice que soñó que entró a un taller pero este taller no era tan hermoso como el palacio el taller estaba todo gris o sea no tenía ni tan siquiera una pintura que lo hiciera bonito y y no había ni ventanas para ventilarse olía pues hasta sudor un poco de los que estaban trabajando ahí no había ventilación y y fue encontrando que dentro de ese taller había obreros había tejedores había pues personas que estaban haciendo ropa y todo y le llamó la atención esto y en eso le llama la atención nuevamente que un que uno de los obreros estaba tejiendo y entonces le dice ¿qué es lo que estás haciendo? se le acerca el el joven le dice ay dice no sé si te interesa saber dice pero esta es la túnica del nuevo rey dice mira tiene hilos de oro y todo dice pero dice ellos así se visten dice pero no sabes el trabajo que nosotros tenemos para hacerle esto y deja tú el trabajo le dice somos mal pagados no comemos bien y ellos dice se llenan la panza de comida le sobra todo dice y nosotros dice mira como nos vestimos nuestra ropa toda pobre y este hombre dice va a lucir esta capa con hilos de oro le dice y se y se y pues el joven jamás se imaginó el tejedor que estaba hablando con precisamente con el que iba a usar la capa ¿no? y este y dice platícame más de la vida de ustedes no dice aquí dice no hay igualdad ahí en el reino dice la gente come bien las mejores frutas dice los mejores vinos a nosotros los obreros dice hay personas que se dedican a fabricar el vino y lo tienen y tienen que machacar las uvas con los pies y tienen que procesarlo y todo y ya que está hecho el vino ni una copita tienen derecho a probarse todo se va para el rey para ellos se toman el mejor vino tienen la mejor ropa la mejor comida la mejor fruta y nosotros nada y se pone bien triste el rey dice de esa manera viven ustedes así vivimos dice con un salario que no nos alcanza para nada y estamos prácticamente somos esclavos aunque no nos ves con grilletes no nos ves arrastrando cadenas pero somos unos esclavos no hay igualdad dice en este en este reino y se pone bien triste el joven y se vuelve a despertar ay cuando se da cuenta que solo era un sueño se despierta y resulta que únicamente era un sueño y de ahí este pues nuevamente intenta dice voy a intentar dormirme nuevamente a ver si esta vez pues logro descansar porque ese sueño estuvo muy triste y se vuelve a dormir y ya otra vez logró dormirse y empieza de nuevo a soñar pero esta vez se soñó en un lugar donde había muchísima agua yo creo que era una playa o sea un lugar porque dice que en esa playa estaba una galera y en esa galera le llamó la atención lo que él soñó que había varios este varios esclavos remando y tenían un jefe y dice que los jefes si ellos no se apuraban a remar les daban con látigos en las espaldas que hasta se escuchaban los látigos y los pobres esclavos hasta sacaban pues hasta espuma por la boca no sé si del coraje o del dolor y remaban con más fuerza para que no los golpearan y dice y le llamó la atención que al lado de los estos esclavos que remaban había un negro dice un negro dice que tenía la piel como ébano y tenía un turbante y tenía una balanza y esa balanza era de marfil entonces dice ¿por qué tendrá esa balanza el jefe de los remeros? pues le llamó la atención en eso dice que pasaron unos árabes y empezó como una batalla entre árabes y con los esclavos y entonces les ordenan a los esclavos les quitan las cadenas y los hacen bajar primero a la bodega a buscar armas y todo y empieza una batalla entre esclavos y los comerciantes árabes esta lucha por conseguir las riquezas del mar pero tanto los árabes como los esclavos su lucha no era de ellos era para conseguir riquezas cada quien para sus sus jefes para los jefes que gobernaban el país esas luchas como se siguen dando actualmente que a veces se pelean las personas hacen batallas y ni ellos ganan hay alguien más arriba que gana con estos pleitos entonces esto pasaba a la historia peleaban árabes contra esclavos bueno estaban ahí peleando y lo que le llamó la atención al joven al que iba a ser el próximo rey le llamó la atención que en este lugar donde peleaban le llamó la atención y dice para qué quedará para qué quedará este joven la balanza el esclavo que tenía una balanza de marfil entonces vieron que tomaron a uno de los esclavos le llenaron de cera la nariz y las orejas y lo sumergieron en el agua mientras otro esclavo tomó un tambor y estaba ahí con su tambor era el encantador de tiburones eso era para atraer a los tiburones y pudiera entrar el esclavo al agua entonces cuando ya salía el esclavo fuera del agua traía en sus manos traía una perla casi arriesgaba la vida por una perla el esclavo y entonces el otro esclavo que tenía la balanza de marfil la ponía en la balanza para ver cuánto pesaba entonces ya entendió el joven el próximo rey de que para qué era la balanza que cargaba y otra vez vuelven a sumergir al esclavo que traía imagínate tapada la nariz con cera y las orejas también y otra vez y salía el pobre ya casi a punto de morirse por falta de oxígeno y traía otra perla y eso le dio muchísima tristeza al joven al próximo rey de que como por unas perlas otras personas arriesgaban la vida y ni tan siquiera era para que las lucieran ellas sino era para los gobernantes del lugar pues amiga te cedo la palabra para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando por radio también amiga Ana Yancy adelante bueno pues nuevamente volvieron a sumergir al pobre esclavo para que pudiera buscar nuevamente unas una perla una perla que fuera digna para el cetro del rey entre tanto cada perla la iban la iban juntando y estaban haciendo ya un collar de perlas pero ninguna era digna para el cetro ya que vuelven a surgir el esclavo y sale con una perla enorme enorme y se las muestra y se las da al jefe y el esclavo viene nada más la entregó y se desmayó y empezó a convulsionar y murió en esos momentos cuando se dio cuenta el jefe que había muerto el esclavo nada más le hizo señas a los otros esclavos de que lo arrojaran sin piedad sin tocarse el corazón los esclavos agarraron a su compañero y lo botaron al agua nadie supo si sumergió rápido nada más vieron unas cuantas burbujitas que salían en tanto el jefe alza la la perla la mira y echa una carcajada gracias ya hemos logrado y hemos encontrado la perla digna que va a llevar el cetro de nuestro próximo monarca esta si es una perna digna de poseer nuestro nuevo rey agarró la perla inclinándose dando gracias una reverencia una reverencia porque habían encontrado la perla digna sin haberse percatado sin haber sufrido lo que el pobre esclavo cuantas veces se sumergió para poder encontrar solo una perla que iba abastecer para un cetro esta perla enorme dio la vida el esclavo pero mientras tanto ya se habían hecho collares de perlas de los cuales iban a ser parte de las siguientes ofrendas para el próximo rey en eso el rey estaba despertó porque vio todo eso que estaba todo lo que había visto era un sueño y despertó gritando y a ver que era un sueño nada más y no ver la perla que era en su sueño pensó que nada más era solo un sueño y se volvió a dormir cuando se vuelve a dormir se ve rodeado de una maleza unos árboles un bosque tétrico frutas sin forma flores hermosas pero animales muertos los loros volando todo era tenebroso unas tortugas encima de la tierra ardiente descansando unos poborreales tan hermosos que son pero todo era tétrico todo era oscuridad tenebroso a él le causó tanto miedo que se volvió a dormir que seguía durmiendo pero de tanto pavor que se despierta que se despierta con tanto miedo y otra vez no puede ser estoy soñando pero todavía es de noche volveré a dormir vuelve a dormir y ve a lo lejos un caudal un río pero lo veía seco y veía mucha gente y dijo que estarán escarbando que tanto hay parecen hormigas de tanta gente que hay y se asomaba y se asomaba y se encuentra a un a un a un esclavo y le dice ¿quiénes son? dice ah son los esclavos que están buscando un rubí va a ser para el rey ¿para el rey? sí va a ser para el rey ¿qué rubí? ¿en dónde va a estar? va a estar en su corona ¿y quién es ese rey? ¿quién es ese rey? y va caminando va caminando y encuentra a otra persona yo te voy a decir quién es el rey ¿quieres conocerlo? sí por favor quiero conocerlo ¿quién ha sido ese ser tan malvado? que puede mandar a alguien a estar sufriendo tan pálidos desnutridos ¿cómo puede ser alguien posible que pueda mandar esa gente? te voy a enseñar quién es en este espejo te mostraré quién es ese ser despiadado y es nuevo rey cuando voltea y lo mira soy yo no puede ser soy yo y deja el espejo se cubre a los ojos y a lo lejos estaba la muerte espiando junto con la con la vanidad junto con ese otro ser que se ocultaba y le dice la muerte ¿qué llevas ahí? le pregunta a la vanidad nada no tengo nada no me lo vas a dar una solamente te pido una semilla para sembrarla en pasto para que dé frutos no te voy a dar nada solo dame una semilla y me iré si no me quedaré con la tercera parte de todas esas gentes que están trabajando ahí no te doy nada ¿no entiendes? viene la muerte agarra una taza y en el río seco se acerca donde están los demás agarra un agarra agua sucia contaminada y la esparce y es cuando es creada la fiebre paludica y se murieron un tercio de la gente que estaba ahí le reí le regresa a ver a la vanidad eres cruel muy cruel has matado a todos mis sirvientes te has matado al tercio de mis sirvientes que despiadada eres solo te pido una sola semilla y me voy no te doy nada no te daré nada solo te pido una sola semilla y me iré no te doy nada y agarra agarra tierra y la esparce por todo por todo el campo que estaba ahí y empiezan a arder y sale la fiebre amarilla se murieron más gente le dice el aborido no puede ser estás acabando con todo mi ejército con todos mis esclavos porque eres cruel solo quiero un grano para poder sembrar en mi tierra no te doy nada le contestó la avaricia no te doy nada viene la muerte y sopla y acaba con todos los esclavos que había todos murieron de ver la avaricia que acabó con todos se fue huyendo porque ya no tenía quien comandar la muerte subió en su caballo rojo y a todo galope huyó se escapó se fue y el rey nuevamente volvió en sí vio como estaba la avaricia y la muerte peleando y había acabado con todos y entre el sueño soñó que le habían puesto su capa su corona su cetro dijo yo no me pondré eso no me pondré nada de eso esos lujos son prueba de la muerte y el dolor de mi gente no lo usaré no lo usaré de tanto que no dijo que no lo iba a usar las gentes que lo rodeaban se sorprendían porque decía ¿cómo va a rechazar el rey? las prendas de lujo de oro la ropa la vestimenta tejida y bordada con hilos de oro no me lo pondré yo saldré de aquí yo me pondré mi corona va a ser de la naturaleza me pondré con el traje con el que llegué mi chamarra de pieles de oveja yo no usaré un cetro yo usaré la verdad el amor a mi gente y los demás lo veían y se empezaron a está loco el rey se ha vuelto loco ¿cómo va a dejar? ¿cómo va a ordenar? ¿cómo vamos a dejar que nos administre que nos ordene un plebeyo? si no te puestas una capa de oro su corona de oro y su cetro no es digno de ser nuestro rey vistiéndose el rey con sus prendas con las que llegó agarró su caballo y se dirigió hacia la catedral a todo galope iba a caballo y su acompañante porque siempre lo hacía un niño con el que llegó siempre lo acompañaba le decía espérate espérate no corras tanto yo tengo que llegar a ver al obispo y gente así lo paraba y le decía espérate espérate ¿a dónde vas? ¿quién eres tú? ¿por qué traes un ayudante un esclavo? soy el rey tú no eres el rey el rey porta vestimenta de rey sí corona de rey cetro de rey yo no me voy a vestir de esos lujos porque son hechos de lágrimas sudor sufrimiento de mi gente le contó sus sueños y no le creyó le dijo que estaba loco y se siguió cabalgando a llegar a la catedral y estaban así unos custodios en la entrada con sus espadas no puede entrar aquí solamente tiene permitido entrar el rey yo soy el rey tú no eres el rey tú eres un mendigo mira cómo vienes vestido esas ropas no son dignas de un rey el rey viene con su capa de rey su corona de rey y su cetro de rey tú mira nada más traes unas hojas en la cabeza y un abrigo de pieles eres un mendigo pastor no eres un digno yo soy el rey y se metió abrió la puerta y se para el obispo hijo mío por qué me imagino vienes así tranquilo cálmate obispo cómo quieren que yo me vista si la ropa que quieren que yo use está hecho de sudor lágrimas y dolor de la gente muerte por donde quiera dice el obispo lo sé lo sé pero tú no tienes la culpa eso es el trabajo de la gente eso es lo que hacen los esclavos trabajan para nosotros para que nosotros podamos disfrutar para que nosotros podamos tener para que tú puedas darte el lujo de gozar y disfrutar la gente no te va a creer si tú vienes vestido así obispo y le empieza a relatar todos sus sueños todos sus sueños olvídate son sueños son sueños que te preocupas son solo sueños la gente está contenta así tú disfruta mira que yo ya me puse bien elegante porque te voy a ir a coronar regrésate a tu palacio y yo te iré a poner tu capa tu corona y tu cetro desde hoy deberías de estar disfrutando de toda la riqueza que vas a tener de ahora en adelante no le hizo caso y subió al templo subió a la mesa principal donde estaba Cristo crucificado perdóname yo no quiero ser el rey de la miseria el rey que haga que mueran la gente yo quiero ser un rey bueno he encontrado que es muerte y dolor y sufrimiento de toda la gente si yo me hago rey y por los cristales de la iglesia entraron unos rayos de luz que fueron convirtiendo su corona de hojas se fueron desapareciendo y se fueron convirtiendo en corona real y Dios lo estaba vistiendo con las mejores prendas y capas que pudo tener y en todos todos los que habían entrado a buscarlo y diciendo venimos por ese rey loco nosotros no queremos que un rey loco nos venga a gobernar pero cuando vieron que el rey había desaparecido las prendas que eran hechas por la vanidad y por muerte Dios lo estaba vistiendo con prendas dignas de un buen rey eran rayos de sol eran rayos de luz divina que lo habían transformado y vestido en un ser un rey digno y que habían dejado la avaricia y la muerte y se había vestido de honra para gobernar a su país muy bonito sí pues este este cuento de el rey joven a las personas que nos están escuchando a las que nos están viendo pueden este inducir a sus niños por el camino de la lectura este busquen el cuento de el rey joven de Oscar Wilde Oscar Wilde no escribía nada más por escribir cada palabra que Oscar Wilde decía o escribía tenía un mensaje es este cada cuento así sea un cuento pequeño tiene la enseñanza es enorme aquí por ejemplo uno jamás se imagina o sea siempre nos enseñan ¿no? desde niños a adorar cuentos de princesas de reyes y este y a vivir en una realidad que cuando te vas a analizar a fondo nada de eso o sea este precisamente las personas que gobiernan construyen castillos que que viven en la opulencia que quieren tener este todas las riquezas detrás de toda esa riqueza hay un dolor muy grande hay un dolor muy grande dolor y muerte exacto por ejemplo vámonos nada más aquí en la parte donde ¿qué pasó con el pastor? a principio el pastor hasta gritó de emoción al ver tanto o sea desde tanta y empieza a ver cortes de tela y que las telas de seda y lo más fino pues sí entonces él viene a emocionarse tanto que iba a vestirse con telas de oro imagínate hubo un momento en que tiró por ahí su capa de piel de capa y de pastor y sus guarachitos sí pero gracias a ese sueño que él tuvo los sueños reveladores que le revelaron cuánto sufren las personas por tejer este cosas tan finas por bordarlas y a veces son mal pagados como le dijo el esclavo tú no sabes que a nosotros estamos a medio comer a medio este dormir a todo porque ustedes disfruten toda esa elegancia y sí la verdad este gracias a las personas que nos están escuchando a las que nos vieron por ECMC televisión cada cuento que Anayansi y su servidora Leticia Real les platiquemos siempre tiene un fin un fin un fondo de reflexión un fondo de reflexión y pues esperemos que en ocho días igual nos vuelvan a ver tenemos algo también para ya estamos preparando lo próximo sí la verdad para nosotras es un honor poder este llevarlos por este camino de la literatura algunos nada más para que lo reafirme y algunas personas que si al vez tal vez no habían escuchado a Oscar Wilde se interesa y digan ah no pues ahora lo voy a buscar y voy a empezarlo a leer así que no solamente es el único cuento que él tiene tiene varios cuentos que tiene Oscar Wilde él habla de la amistad habla de tantas cosas y fue un magnífico hombre y un hombre incomprendido para su época también precisamente eso llega a pasar con muchas personas que llegan a una reflexión más allá de lo que los demás no vemos y se les empieza a catalogar de raros de locos de diferentes ¿por qué? porque precisamente han hecho conciencia tienen visión tienen visión así es pues muchísimas gracias amiga pues se despide de ustedes Leticia Real Vázquez nos vemos en ocho días este nos escuchamos también para las personas que nos escuchan por radio y bueno amiga haz el favor de despedirte pues se despide de ustedes su amiga Nayance Juárez Salas gracias por permitirnos llegar a sus hogares y entrar un poquito en su corazón y en sus pensamientos nos vemos para la próxima semana a las dos de la tarde gracias 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 Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó